Se está quemando todo El juego viene El juego viene para acá Hay que irnos Mierda Vamos para el que está bien de juego Vámonos, vámonos, medio u otro Vámonos para atrás Vámonos Vamos, vamos, vamos Pero allá habla El sanso que se está incendiando No, 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 el juego nos va a alcanzar Vamos, vamos, vamos para atrás Ve, sonando, viendo Bájense, bájense Bájense, bájense Por favor, bájense Suba, suba Subase, señor No, avancen para adelante No, mamita No, 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 tranquila No pasa nada ¿Pasa la cañería por ahí por su casa? Aquí hay herido Aquí hay herido Hay herido Hay dos Gaja va a ser Puede ser que el pozo se haya explotado No, 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 no No, 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 no No, 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 no